Una de las consignas que Rómulo Betancourt puso en boga durante su gobierno fue una consigna terrible. Disparen primero y averigüen después. Me parece de una gran deshonestidad intelectual, y no es la primera del señor Chávez, que utilice esa frase cuando él mismo no la dice, sino que la aplica. Así lo dijo aquel presidente. Imagínense que yo dijera eso. Yo nunca lo diría porque yo sí creo en la democracia y en los valores y en los derechos humanos y el derecho a la vida. Lo de los pistoleros de Puente Yaguno son una manera de disparar primero y encubrir después. Disparen primero y averigüen después. Esa frase se pronuncia en uno de esos movimientos tal vez de los menos importantes porque en realidad no se llegó a pronunciar. Sencillamente los muchachos de la hubertura comunista tomaron dos o tres retos y se fueron para la Guadalaj porque les habían dicho que allá les iban a entregar más en un cuartel que se iba a alzar. Algunos dirigentes de esto se dieron cuenta de la locura, intentaron detenerlo, pero que vaya, ellos hayan llevado allá la policía, los estaba esperando. No se dispararon tiros, no mataron a nadie, no hirieron a nadie y además los soltaron al poco tiempo porque eran puros muchachos. No, no meches conocen que sí, sólo se regulan mis esp scheint. No, ya no meches, pero la completamente la但a culpa ahora no usaron, no, ya no y no. La 처�sa. Gracias.